Siguiendo con el tema de la clase anterior sobre antiderivadas, el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios en el cual nosotros vamos a poder utilizar la definición de la antiderivada. Y que son básicamente calificación de proposiciones de verdadero o falso. Por lo tanto, el enunciado sería el siguiente. Calificar como verdadero o falsa cada una de las siguientes proposiciones. Calificar como verdadera o falsa a cada una de las siguientes proposiciones. Calificar como verdadero o falsa a cada una de las siguientes proposiciones. En cada caso, justifique su respuesta. ¿Ok? Entonces veamos la primera proposición. La primera proposición que vamos a plantear es que si las funciones F y G son antiderivadas son antiderivadas de una función F, entonces, estas antiderivadas son iguales. ¿Ustedes qué creen con respecto a eso? ¿Será verdadero o será falso? Bueno, deberíamos nosotros pensar, de pronto, de acuerdo a la definición que vimos ayer y de acuerdo a las propiedades de las antiderivadas, deberíamos pensar en que esta proposición es falsa. Porque nosotros observábamos que una misma función podría tener como antiderivadas a diferentes funciones. Por lo tanto, demos un pequeño contraejemplo para esto de aquí. ¿Qué tal si la función F la definimos como 2X? ¿Cuál sería la antiderivada de esta función? Una antiderivada de esta función podría ser X al cuadrado o otra antiderivada de esta función podría ser X al cuadrado más 1. Tanto X al cuadrado como X al cuadrado más 1 son antiderivadas de 2X. Sin embargo, la función F y la función G que observamos aquí no son iguales. Entonces, relacionándolo con la proposición que nosotros tenemos, ¿qué diríamos? Las funciones definidas como X al cuadrado y X al cuadrado más 1 son antiderivadas son antiderivadas de la función F definida como 2X. Sin embargo, la función X al cuadrado es diferente de X al cuadrado más 1. Por lo tanto, la proposición dada es falsa. Por lo tanto, la proposición dada es falsa. ¿Por qué? Porque siendo en esta proposición el antecedente verdadero, que tenemos dos funciones que son antiderivadas de esta función, esto es verdadero, observamos que el consecuente es falso. Verdadero implica falso, obtenemos una proposición falsa. Entonces, este enunciado lo hemos demostrado prácticamente con un contragento. Veamos una segunda proposición. Veamos esta segunda proposición. Determinemos si es verdadera o si es falsa. Ponemos si F es una antiderivada de esta función. Entonces, la función F, pero evaluada en 2X, es una antiderivada de F evaluada en 2X. Ok. Veamos qué pasa con eso. Si eso es verdadero o eso de ahí es falso. Para ver si esto es verdadero o falso, nosotros ya sabemos que F, si partimos de la hipótesis de este enunciado, aquí nos dice que F es una antiderivada de esta función. ¿Esto qué significa? Que la derivada de la función F evaluado en X va a ser igual a la función F de X. De acuerdo a la definición de antiderivada. Ahora, para que F evaluado en 2X sea una antiderivada de la función F evaluado en 2X, lo que debería ocurrir es que la derivada de esta función F que tenemos aquí debe ser igual a la de acá. Verifiquemos si es que eso es así. ¿Cuál sería la derivada con respecto a X de la función F evaluado en 2X? Si nosotros aplicamos la regla de la cadena, esto no es más que la derivada de F evaluado en 2X multiplicado por la derivada con respecto a X de 2X. Y eso es 2. Pero, la derivada de F evaluado en 2X, de acuerdo a lo que tenemos acá, no sería más que F evaluado en 2X. Entonces, esto de aquí no es más que F evaluado en 2X multiplicado por 2. Lo cual es diferente de la función F evaluado en 2X. Conclusión, la proposición dada es falsa. La proposición dada es falsa. ¿Sí está bien? Veamos una tercera proposición. Ok, analicemos esta nueva proposición. Si F es una función impar, entonces cualquier antiderivada de F está. Analicemos. Recuerden que habíamos visto anteriormente que en general la antiderivada de una función la denotábamos de esta forma. Como en la integral indefinida de la función F más una constante C. Si es que esta función fuese... Si es que esta función fuese par, debería cumplirse que la función evaluada en menos X es igual a la función evaluada en X. Probemos si es que esto es así. Evaluando cualquier antiderivada de F en menos X nos quedaría como la antiderivada de F evaluada en menos X por el diferencial de menos X más una constante C. Ahora bien, aquí nos dicen esta hipótesis de esta proposición de que F es una función impar. Esa es la condición dada. Como F es una función impar, F evaluada en menos X es igual a menos F de X por ser F impar. Entonces, reemplazamos, y esto nos quedaría igual, a la antiderivada de menos F evaluado en X multiplicado por el diferencial de menos X que sería menos el diferencial de X más una constante C. Por lo tanto, cualquier antiderivada de F evaluado en menos X va a ser igual. Menos con menos sería más el integral de la función F más una constante C. Y observen que esta función era la antiderivada de F evaluado en X. Conclusión, F es par. Luego, la proposición dada es verdadera. Entonces, esa proposición de ahí es verdadera y hemos demostrado que si es que F es una función impar, la antiderivada de esa función siempre va a ser par. Y veamos una última proposición para ya pasar luego a la parte de técnicas de integración. D. En D vamos a tener que si si F es una función par si F es una función par entonces cualquier antiderivada de F es impar. analicemos esta proposición. Igual como en el caso anterior, aquí deberíamos analizar o aplicar la definición de funciones impares a cualquier antiderivada de la función par de F. Entonces, ¿cómo representamos la antiderivada de cualquier función? sería esta función F mayúscula que sería la integral indefinida de F más una constante C. En general, de esa manera lo representamos. Ahora, evaluemos la antiderivada de F en menos X. Esto no sería más que el integral de F evaluado en menos X por el diferencial de menos X más una constante C. Como nos dice aquí que F es una función par, eso significa que F evaluado en menos X es F de X por ser F par. Reemplazando, nos quedaría aquí el integral de F evaluado en X el diferencial de menos X sería menos el diferencial de X más una constante C. luego tendríamos que la antiderivada de F evaluado en menos X va a ser igual a menos el integral de F de X más C. Y observen que esta función de aquí es básicamente diferente de menos F de X. Por lo tanto, observamos que F no siempre es impar. No siempre es impar. sería impar en el caso en que esta constante de integración sea igual a 0. Pero si es que esta constante es distinta de 0, esto de aquí corresponde a una función no impar. Entonces, F no siempre es impar, luego la proposición dada es falsa. otra manera de haber llegado exactamente a la misma conclusión sería a través de un contraejemplo. Si nosotros colocamos un contraejemplo tendríamos lo siguiente. Analicemos un contraejemplo para esa proposición. ¿Qué es lo que nos dan en esta proposición? Que F es una función par. Entonces, tomemos una función par. Podríamos decir que F de X igual a 3X cuadrado es par. ¿No? Eso lo sabemos. Si evaluamos en menos X obtenemos exactamente la misma función. Ahora encontremos la antiderivada de esta función. La antiderivada de esta función podría ser simplemente X al cubo como también podría ser por ejemplo la función X al cubo más 1. Miren que en este caso lo que yo les hablaba anteriormente en este caso es cuando C es igual a 0. Ahí la función es impar. Pero ¿Aca qué sucede? Acá en cambio la función ¿Qué es? La función no es impar. Luego esa proposición efectivamente es falsa. Vamos a poner así son antiderivadas de 3X al cuadrado. Sin embargo sin embargo F1 no es impar. por lo tanto la proposición es falsa. Eso sería con un contraejemplo ¿no? Porque aquí tenemos F es par eso es verdadero la antiderivada de F es impar eso es falso de que cualquier antiderivada de F sea impar luego esa proposición sería falsa. ¿no? ¿no?